Buenos días. Hoy celebramos una fiesta, sí, una fiesta muy importante. Es la gran fiesta del libro en un día, el 23 de abril, en el que recordamos a dos grandes escritores. Uno español, Miguel de Cervantes, creador de Don Quijote de la Mancha, y otro inglés, William Shakespeare. Los libros son nuestros amigos, están llenos de aventura, de historias interesantes que nos entretienen, nos divierten, nos enseñan, despiertan nuestra imaginación y nos hacen soñar. La voz del tiempo que estamos escuchando a lo largo de todo el curso, nos trae de hoy ecos de otros cursos y de otros compañeros recogidos en estos libros gigantes. Hemos traído unos cuantos que conservamos con cariño y son parte de nuestra historia. Hemos bajado una muestra de los libros gigantes que hay en la biblioteca. Otros no hemos podido bajar porque eran muy voluminosos y nos costaba traerlos hasta aquí. Están en la biblioteca, si alguien quiere verlos, pues están allí. Y hay uno, me dice Víctor, colgado en una subida de escaleras. Es un cuadro muy grande de Pablo Picasso. Bien, los que hemos bajado aquí son de diferentes años. Ya sabéis que la Biblioteca de Guadalajara nos convoca, este no es concurso, es muestra de libros gigantes para fomentar el trabajo cooperativo de los centros. Y cada año nos sugiere un tema. Entonces nosotros, el tema que nos sugería la biblioteca, lo adaptábamos a nuestro eje central del curso y iban saliendo los títulos que veis aquí. Las apariencias engañan, que era sobre monstruos. Mil sueños, sobre el universo. Este que era sobre el infantado, nosotros le llamamos los huéspedes del infantado. Música celestial, que era sobre, era intergeneracional. De la ceca a la meca, que era sobre Guadalajara, nuestra miel. Este que es el del año pasado, que era el del silencio, no sé si le recordáis. Y este que tenemos ahí, que pasaremos a presentar ahora. Estimada biblioteca, solo hace unas horas que nos hemos separado y ya te echo de menos, porque hay tantas cosas que quiero aprender de tus libros, que me pasaría todo el día contigo. Cuando voy a verte, las horas me pasan como si fueran minutos. Y siempre hay alguien, hay algún libro que me interese, pero no tengo tiempo de dejarlo, de ojearlo y ojearlo. La primera vez que fui a verte, me llevé mi mamá. Me quedé tan sorprendido al verte todos esos libros, que no quería ni irme. Suerte que nos permiten llevar los libros prestados a casa, porque es como tener un pedacito de ti a mi lado o a todas las horas. Querida mía, ¿cómo poder expresar todo lo que siento como con tu silencio me transporto a otro tiempo? Oh, querida mía, ¿cómo decirte todo esto? Pienso en nuestras conversaciones sobre todos los temas y tiempos. Pienso en acariciar tus hojas como cabellos de seda y olor de almendras. Oh, querida mía, quiero estar contigo más tiempo. Quiero viajar contigo, aprender contigo, asentir contigo. Ay, Demi, ¿cómo yo podía estar sin ti, mi biblioteca, que me pudieses ilusionar? ¡Ahora la recinto! Querida biblioteca, te quiero dar las gracias por todos los buenos ratos que nos has hecho pasar. Eres como una nave espacial que nos llevará a lo más lejano del universo. Una máquina del tiempo que lleva al pasado y al futuro. Una profesora que sabe más que ningún ser humano. Una amiga que nos entiende y consola cuando estamos tristes y aburridos. Y una puerta a una mejor y feliz vida. La lectura nos abre las puertas del mundo que te atreves a imaginar. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. La palabra verdaderamente sabía es la que un niño entiende, sin necesidad de más explicaciones. Ahora, perfecto. Es una bonita poesía. En la biblioteca podemos soñar, con los libros podemos volar, surcar el cielo, saber más, leyendo y viendo las historias pasar, diccionarios y enciclopedias, en días podrás consultar, con los cómics y cuentos, bien que te lo vas a pasar. Es que sin ellos no seríamos nada. Nuestro gran mundo no tendría palabras. Los libros me inspiran a seguir esta poesía. Y ahora finalizo con melancolía. ¡Muy bien! Mi vista mejora, biblioteca, biblioteca, ¿cuánta paz hay dentro de ti? Leo, leo, leo y leo y así de gordito y feliz me veo. Dentro de mí hay muchas, muchas vitaminas, pero dentro de ti está todo lo bueno de la vida. Tú tan grande y poderosa, te quiero mucho, mi querida esposa. Con tus cómics me parto y me muero. ¿Qué le dice un espagueti a otro espagueti? Que mi cuerpo necesita salsa. Baila guapa. Me pongo rojo cuando te veo. Cuando leo tus libros de historia, ¡yupi! No se me va la memoria. Te quiero tanto que ni yo mismo hago muercas. Había una vez un montón de hojas de papel, blancas y limpísimas, que jugaban contentas sobre una mesa. De pronto una preciosa niña se acercó a la mesa, cogió una de ellas y empezó a escribir con entusiasmo. La hoja muy enfadada dijo a la niña, ¿por qué me has manchado? La niña contestó, no te he manchado, te he vestido de palabras. Ya no eres una hoja de papel, ahora eres un mensaje. Llevas contigo mis pensamientos y mis sentimientos. Eres algo muy valioso y todo el mundo que no sabe lo que llevas escrito. Las demás hojas, al oír esto, robaron a la niña que escribiera también sobre ellas. Y la niña escribió y escribió y creó un bonito libro de cuentos que muy pronto podéis leer. ¡Qué gato inglés! Érase una vez un gato inglés que se escapó y a Francia llegó. Al poco tiempo ya sabía francés. De allí se marchó y en la toqueca se encontró. Vino a mi cole, las dos lenguas nos enseñó y con nosotros español aprendió. Ahora tres lenguas sabemos. Ahora tres lenguas sabemos hablar y con más gente nos podemos comunicar. Un colegio que es muy singular todos le tenemos aprecio le llamamos Placida Rans y con respeto aquí se nos forma con esfuerzo y con dignidad para así después en la vida convertir sueño en realidad. El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio al cantar llevarás contigo este lugar y esta casa será para siempre tomar. Todos los alumnos prometemos vuestra tarea continuar cuando más de colegio ya seamos aún nos vamos a recordar. El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio al cantar llevarás contigo este lugar y esta casa será para siempre tomar. El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio y al cantar llevarás contigo este lugar y esta casa será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio y al cantar llevarás contigo este lugar y esta casa será para siempre tomar. El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio y el Placida Rans será nuestro colegio El Placida Rans será nuestro colegio Cartas de amor, que te quiero Cartas de amor, amor, cartas de amor En la biblioteca te veo Como me gusta venir a leer